Disfruten de esta feria, muchos quisieran tener esta feria pero muchos no la van a poder tener La vamos a tener cuatro días, yo pensé que eran dos días, pero son cuatro días los que vamos a tener la feria del libro Así es que aprovechen, inviten a sus amigas, inviten a sus papás, inviten a sus hermanos, inviten a todos sus compañeritos A que vengan y escojan un libro, puedan leerlo ¿Les gustó la obra de teatro que vieron? ¿Qué tal estuvo? Va a estar la feria hasta las cuatro de la tarde, así es que aprovechémoslo Aprovechémoslo porque esto es para todos ustedes y si también tienen amigos de otros municipios, invítenlos a que vengan Esta feria es pensada para todos ustedes, gracias papás por estar siempre al presente y preocupados por sus niños Ya que esto es lo que no debemos de perder El fomentar la lectura en casa, entre todos nosotros, nos da una mejor perspectiva de la vida